Este jueves el Consejo de la Agenda Local 21 ha dado el visto bueno al quinto plan de acción de este Consejo, precisamente. Se trata de un plan transversal que tendrá vigencia hasta el año 2020 y en el que han participado muchos técnicos y una veintena de colectivos. Hay que agradecer a todas las áreas municipales toda la implicación que han tenido en ámbitos de movilidad, por ejemplo, para interconectar los carriles bicis existentes, en materia de urbanismo con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en materia de salud y también de política animal, por ejemplo, con los protocolos CES y también otras muchas novedades que tiene el plan que se puede consultar en la página web. Entendemos que va a ser un paso importante para cumplir nuestros compromisos medioambientales que teníamos en el programa municipal de Valladolid, toma la palabra, y también queremos dar una noticia porque estrenamos página web que es www.valladolid.agendalocal21.es donde se podrá consultar toda esta información, también, por ejemplo, la calidad del aire.